En la cercanía del destacamento militar número 3 sobre la carretera litoral en la jurisdicción del municipio de Conchagua, en el departamento de la Unión, se encuentra una curva la cual se ha vuelto noticia en los últimos meses debido a la cantidad de accidentes de tránsito que han sido registrados en ese lugar. En alusión a eso, las autoridades y la población la han denominado la curva de la muerte. Señales que no estaban bien pintadas y ahora han sido repintadas y otras que han colocado de manera adicional. Lo que se está buscando es asegurarnos de que no vayan a haber más accidentes en dicho lugar. Entre los posibles factores por los constantes accidentes de tránsito se registran la excesiva velocidad, el no conocer la calle o incluso la falta de señales de tránsito en la zona. Hoy después del llamado que se hizo a la población, del apoyo que se ha generado a través de los medios de comunicación para dar a conocer el riesgo que es circular por ese lugar, es que desde entonces no se han originado ningún accidente y esperamos que siga de la misma manera. Con estas acciones, la Policía Nacional Civil pretende evitar el aumento lamentable de accidentes de tránsito donde no solo se registran daños materiales, sino la pérdida de vidas humanas. Este es un informe especial de Noti9 en la Unión. Para Telenoticias 21, informó Esteban Santos.